Muy buenas tardes, amigos y amigas todas. Llegamos al final de la jornada de este XII Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública. En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de compartir un foro de conclusiones integrados por tres expertos y la señora Contralora General como moderadora, así como una nutrida agenda integrada por 14 ponencias que sirvieron como guía para la reflexión, el análisis de temas relacionados con la gestión financiera y la información contable, ambos medulares en el quehacer público. Los aportes de tantas personas expertas enriquecidos con las preguntas formuladas por la audiencia contribuyen a enriquecer nuestras capacidades y el acervo de conocimientos sobre la información financiera o contable, así como su importancia en la toma de decisiones buscando siempre el mejor bienestar social en procura de la mejora de los servicios públicos, así como la transparencia y la rendición de cuentas. Al financiar este Congreso, hemos comprendido la relevancia de contar siempre como un instrumento indispensable en el buen manejo de los fondos públicos con la información contable actualizada para poder dar el mejor uso a esos fondos que pertenecen a la comunidad, dar un aprovechamiento financiero a los mismos mediante la toma de decisiones informadas y con la debida sustentación al momento de ejecutar y buscando ese fin público con el cual estamos obligados en el cumplimiento de nuestras funciones. Reiteramos la importancia de que todos nos comprometamos con ello, tanto en cuanto a la generación como al buen uso de la información financiera contable, que debe ser de calidad y oportuna para la toma de decisiones informadas, mejor sustentadas, buscando siempre el mejor uso de los recursos públicos. Aquí lo importante es que asumamos el compromiso irrenunciable de que esta responsabilidad es de todos nosotros como parte que somos de la administración activa de nuestro Estado, independientemente de nuestra profesión o ubicación dentro del sector público. Por ello, cobra una trascendencia importante, como se ha ratificado en este foro, fomentar siempre la transparencia, al igual que la rendición de cuentas diarias, el manejo de la hacienda pública, una cultura en la que la organización interioricemos que las decisiones tienen efectos financieros. Esto nos obliga a que éstas deben ser informadas, trazables, discutidas y analizadas en función de un horizonte plurianual y con miras a lograr sostenibilidad y continuidad de los servicios públicos, así como a la atención de las necesidades, no solo actuales, sino también futuras, de la ciudadanía, rompiéndose para la guina que ese análisis debe ser solo de competencia de los expertos en el campo financiero o contable. En refuerzo de lo aprendido, en estas jornadas, las presentaciones van a estar disponibles en la página web del Congreso para que ustedes las puedan repasar o compartir en sus organizaciones en la búsqueda de ese análisis concienzudo que conlleva la toma de decisiones de calidad gracias a ese proceso de maduración de las mismas. Iniciamos hace algunos días este Congreso con el lema Construyendo Confianza, calidad en la información para decisiones públicas efectivas. Ahora lo concluimos esperando haber contribuido a generar una visión compartida en la que sintamos confianza en la institucionalidad, al igual que en la calidad de los funcionarios públicos. Que dicha confianza, acompañada de un trabajo arduo, nos enrute a mayores logros en materia de sostenibilidad financiera y, por ende, a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y, en general, a un mayor aporte de valor público a la ciudadanía. La Controría le agradece en esta oportunidad el apoyo a las personas ponentes, a las organizaciones que nos acompañaron en este proceso compartiendo sus conocimientos, así como sus puntos de vista, como los expertos que hicieron posible este XII Congreso Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Que tengan una excelente tarde llena de bendiciones.